Hay que voltear la página, no voy a llorar más por un hombre que no se lo merece. Sí, sí. ¡Ah, ya! ¡Narito! ¡Aquí está tu esposo! ¡Qué negocio de ellos! Aquí algunos harán locuras para recuperar a su amor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Qué ridículo! ¡Qué feo canta! Tú deberías hacerlo, mijo. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Usted es tan dulce y tan simpática, casi parece un angelito. ¡Papito tú!